¡Juega a encontrar las diferencias en este episodio! Hace un día precioso para ir al skatepark. ¡Niños! ¡Tenéis que poneros el cinturón! ¡Y os lo tenéis que poner bien! ¡No podéis ir en coches! ¡Vamos! ¡Es el momento de jugar a encontrar las diferencias! ¿Puedes encontrar las cinco diferencias entre las dos imágenes? ¡El tiempo corre! ¡Date prisa! ¡Tic-toc, tic-toc! ¡Sólo te quedan 15 segundos para encontrarlas! ¡Mmm! ¡Me queda una! ¡No la encuentro! ¡La encontré! ¡Vamos! ¡Tú también puedes! ¡Se acabó! ¿Las has encontrado todas? ¡Veamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Esa era fácil! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Bien hecho! ¡Sigamos con el episodio! ¡Sin cinturón! ¡Sin cinturón! ¡Además, ponerlo es súper divertido! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Ah! 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 ¡Ap! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Menos mal que llevabais el cinturón! ¡El pobre Unicierro te ha roto el cuerno! ¡Tengo una idea para evitar que esto ocurra de nuevo! ¡Clic! 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 Primero me siento Mi brazo derecho y el izquierdo Yo voy seguro cuando escucho ¡Clic! 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 Yo voy feliz cuando escucho ¡Clic! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora viajéis! ¡Todos súper seguros! ¡Oh, no! ¡Perdí mi color! Soy gruby, soy mafiano Soy muy verde, que encanto Muy triste estoy ¡Perdí mi color! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Reba los frutos del árbol de color! ¿Los frutos del árbol de color? Amarillo, azul Rico ñam 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 Amarillo, azul Rico ñam 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 Si los mezclas sale ¡Oh, oh, oh! ¡El color verde! ¡Ey! ¡Mi verde ha vuelto! Soy Katy, una gatita Una gatita naranja Está muy triste estoy ¡Perdí mi color! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Prueba los frutos del árbol de color ¿Los frutos del árbol de color? Rojo, amarillo Rico ñam 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 Rojo, amarillo Rico ñam 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 Si los mezclas sale ¡Oh, oh, oh! ¡El color naranja! ¡Ey! ¡Mi naranja ha vuelto! ¡Oh! ¡Ya veo! Comer los frutos puede cambiar mi color ¡Ja, ja, ja! Me llamo Pop Soy tu amigo y profesor Dame todos los frutos Y seré el mejor ¡Allá voy! ¡Uh! Rojo, naranja Amarillo Ñam 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 Verde y azul Todos ñam 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 Un arco iris ¡Oh! ¿Ne-negro? ¿Qué es esto? ¡Devuélveme mi color! ¡Uh! Hace un día precioso para jugar en el jardín ¿Qué pasa, Phoebe? ¿Te has cansado ya de la pelota? ¡Ah! Tú lo que quieres es probar el patinete de Groovy Está bien Vamos a preguntarle si te lo deja un ratito ¡Groovy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Groovy! ¿Serías tan amable de dejarle tu patinete a Phoebe para dar una vuelta? ¡Ja, ja! ¡Anda! ¡Le apetece mucho jugar con él un rato! ¡Así me gusta, Groovy! ¡No hay nada mejor que saber compartir con tus amigos! ¡Groovy! ¡Vaya! Phoebe le ha cogido el gustillo al patinete ¡No te preocupes, Groovy! ¡Ahora mismo le pedimos que te lo devuelva! ¡Phoebe! 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 ¡Ahora le toca usar el patinete a Groovy! ¡Phoebe! ¡Phoebe, eso no se hace! ¡Hay que compartir los juguetes! ¡Es el turno de Groovy! ¡Pops! ¡Por favor, díselo tú a ver si a ti te hace más caso! Compartir los juguetes con tus amigos es muy divertido. Pero compartir no significa que solo sean ellos los que te presten sus juguetes. Tú también debes prestar los tuyos. ¡No seas egoísta! De esta manera, los dos saldréis ganando porque tendréis muchos más juguetes con los que jugar juntos. ¿Lo has entendido, Phoebe? ¡Phoebe, eso no se hace! Groovy, será mejor que juegues a otra cosa. ¿Qué tal si tomamos un té con los amiguitos? Creo que el señor Teddy quiere un poquito más. ¿Qué pasa, Phoebe? ¿Ya te has cansado del patinete? ¿Ahora quieres jugar a tomar el té? Tendrás que hablar antes con Groobie. Antes no te has portado muy bien con él. ¿Qué, Groobie? ¿Dejamos a Phoebe jugar? ¡Corre, Groobie! ¡Que se lleva a tus invitados! ¡Oh, oh! Phoebe, ahora estás atrapada en la casita del árbol. Solo Groobie puede ayudarte, pero como te has portado tan mal con él, no sé si querrá. ¿Qué hacemos, Groobie? ¿La ayudamos? ¡Ya, ya lo sé! Phoebe se ha encaprichado de todos tus juguetes y no ha querido compartirlos contigo. Pero a pesar de todo, Phoebe es tu amiga y eso es lo más importante. ¿No crees que deberíamos ayudarla? Niños, ¿en qué creéis que debería transformarse Groobie para que Phoebe pueda bajar de la casa del árbol? ¿En un barco? ¿Un bote de champú? ¿O en un colchón hinchable? ¡Sí, en colchón de salvamento! ¡Vamos, Phoebe! ¡Solo tienes que saltar! ¡Bien! ¿Y Phoebe? ¿Dónde está? ¡Ah, ahí está! Phoebe, ¿no crees que Groobie se merece una disculpa? ¡Me alegra veros por fin jugando juntos! No hay nada más divertido que compartir juegos y juguetes con los amigos. ¿Verdad que sí, señor Teddy? ¡Hace un día precioso para... ¡Un momento! ¡El día se acaba! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Niños, ya habéis jugado mucho hoy! ¡Ahora toca descansar y para eso nada mejor que la cama! ¡Irse a la cama no tiene por qué ser aburrido! ¡Los papás os leerán vuestro cuento favorito! ¡Un momento! Para que haya cuento, tenéis que seguir primero todos los preparativos de antes de irse a dormir. ¿Seréis capaces? ¿No os acordáis de lo que hay que hacer antes de meterse en la cama? ¿Vosotros? ¿Nada? ¡Menos mal que tenemos a Pops! ¡Por favor! Lo primero es lavarse muy bien los dientes. Después toca ponerse cómodo. ¡Los pijamas son adorables! Y para dormir como un lirón, tenemos que dejar la mochila del cole preparada. ¡Se duerme más a gustito con vuestro peluche favorito! ¡Y ahora sí! ¡Llegó la hora del cuento! Veo que habéis entendido a la perfección las instrucciones de Pops. ¡Ay, ay, ay! ¡Grooby! ¿Pero qué haces? ¡Grooby! ¡Así está mejor! ¡Mucho mejor! Y con los dientes limpios y relucientes, vamos a... ¡Ponernos el pijama! ¡Pero Grooby! ¡Te has puesto el pijama al revés! ¡Por favor, Phoebe! ¡Ayúdalo! ¡Eso es! Primero nos ponemos una pernera, luego la otra. Bien, después una manga, luego la otra. Ahora nos abrochamos los botones y ¡listo! ¡Ay, Grooby! ¡No hay manera contigo! ¡Anda, abróchate todo el pijama o cogerás frío! Ahora que ya tenéis los pijamas puestos, ¿os acordáis de cuál es el siguiente paso? ¡Muy bien, Phoebe! ¡Preparad la mochila del cole para mañana! ¡Jejeje! 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 ¡Groobie! ¿Dónde vas con ese mochilón? A ver, niños, si sabéis decirnos cuál es el siguiente paso. ¡Eso es, Phoebe! ¡Meternos en la cama con nuestro peluche favorito! ¡Pobre Pops! ¡Lo habéis hecho todo tan bien! Lavaros los dientes, ponernos el pijama, preparar la mochila y meteros en la cama con vuestro juguete favorito, que ahora ya solo nos queda lo mejor. ¡El cuento! Érase una vez un bonito dinosaurio que, sin embargo, estaba triste porque no sabía nadar. Un día llovió y llovió y todo se inundó. El dinosaurio resistía en lo alto de una roca, pero el agua subía y subía y él estaba cada vez más asustado hasta que... ¡Oh, oh! Se ha ido la luz en todo el vecindario. Los papis no pueden seguir leyendo el cuento así a oscuras. ¿Qué hacemos, Groobie? ¿Puedes ayudarnos? Niños, ¿en qué creéis que tiene que convertirse Groobie para que los papás puedan seguir leyendo el cuento? ¿En collar de perlas? ¿En linterna? ¿O en tropajo? ¡Sí, en linterna! ¡Gracias, Groobie! ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! El dinosaurio estaba cada vez más asustado. El agua casi le llegaba al cuello. Pero de puro nervio comenzó a mover los brazos y entonces se dio cuenta que sí sabía nadar. Se puso muy contento y se fue nadando río abajo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Dulces sueños, niños. Hasta mañana. ¡Hace un día precioso para aprender en el cole! ¡Hala, Groobie! ¡Te queda genial! Así saldrás aún más guapo en la foto grupal de hoy. Groobie, se puede saber qué haces. ¡Venga, levántate! ¡Que vais a llegar tarde! ¡Venga, levántate! ¿Preparados para la foto? ¡Vamos, es la hora! ¡Qué elegantes! ¡Va a quedar una foto preciosa! ¡Claro! ¡Vamos, es la hora! ¡Vamos, es la hora! ¡Vamos, es la hora! ¿Tú también, Phoebe? Aquí pasa algo raro Groovy, ayúdame a mirar ¡Oh, no! ¡Piojos! Chicos, chicos, no pasa nada Tener piojos es normal Pero debemos detenerlos rápidamente Popo se explicará cómo hacerlo Los piojos y sus huevos son parásitos Es decir, viven en tu cabeza sin pagar alquiler ni nada Les gusta el pelo limpio Aunque te laves todos los días, puedes tenerlos igual Se propagan muy rápido Hay que frenarlos inmediatamente ¿Cómo? Con un shampoo antipiojo Y si el problema no existe, con un peine especial ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Hay un montón! ¡Y quieren seguir esparciéndose por las cabezas de todos los niños! ¡Vamos! ¡Hay que darse prisa! ¡Los piojos ya están saltando! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se nos está desmadrando! ¡Hay que hacer algo ya! ¡Sí, ay, 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 ay! ¡Bien intento, Ruby! ¡Pero saltan demasiado! ¡No! Bien pensado, Groovy. Pero son muy rápidos. Ya están en todas las cabezas. ¡Y ahora quieren conquistar también la cabeza del profe! ¡Sí! ¡Son piojos! Chicos, tenemos que hacer algo antes de que todo el colegio se llene de piojos. Probamos primero por las buenas. Quizá logremos convencerles para que se marchen. Tenemos que intentarlo. ¡Buenos días, señor piojo! Venimos en son de paz. Por favor, marchense de nuestras cabezas. Les podemos dar a cambio muchos regalitos como estos. ¿Ah, sí? ¡Vaya! Pues si no funciona la vía diplomática, pasaremos a la acción. Ellos lo han querido. Este es un trabajo para Super Groovy y Super Phoebe. ¿Qué se te ocurre, Groovy? Niños, ¿en qué creéis que tiene que convertirse Groovy para expulsar a los piojos? En guitarra eléctrica, en champú antipiocos o en cucharilla. ¡Sí! ¡En champú! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Corre, pequeño piojo! ¡Os queremos fuera de nuestras cabezas! Ahora tenemos que echarle champú a los niños también. ¡Muy bien, Groovy! ¡Parece que funciona! ¡Chicos, se van! ¡Os felicito! ¡A ver si ahora ya podemos hacer de una vez la foto de grupo! ¡Sonreír! ¡Decid piojo! ¡Oh, oh! ¡Mira que son pesados estos piojos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!